La meta de likes fue más que rota en la primera parte del ranking de armas de Call of Duty Black Ops 4 y aquí, una semana después, vengo a cumplir mi palabra, así que hoy les traigo la segunda parte, esta vez con las mejores armas de todo Black Ops 4. Paladin, Peacekeeper, UMP, Rampart, las verdaderas armas top de este Call of Duty estarán aquí. Espero que les guste el video y que valoren todo el esfuerzo que me conllevó hacerlo y vayan pensando en cuál quieren que sea el próximo juego que quieren que rankeemos. Y ya sin nada más que decir, vamos con el ranking. Empezamos con el Javelina AA50, Barret calibre 50 para los amigos, un sniper semi-automático con una cadencia interesante, un daño decente, se parece al XPR en ese sentido. Y claro, se parece aún más cuando nos ponemos el doble gran calibre o en los tipos de cargadores que hay, o sea, con los accesorios correctos casi no da hitmarker. Tiene un retroceso excesivo, eso es verdad, y bastante lento, muy muy lento, además de que fue un poco nerfeado. Creo que por eso no lo pongo como el mejor sniper del juego, pero aún así está bastante bien. Vamos con la Galil, tuvimos gameplay hace unos días y no estoy mal. Tiene un cargador bastante bueno, 5 balas más que la media, está bien, el tiempo de recarga es un tanto largo. Y aquí la desventaja, demora en apuntar exactamente lo mismo que una ligera, es terrible. Se corrige con accesorios, es verdad, con el desenfundado de toda la vida. El arma en cuanto a retroceso, pues se mueve bastante, bastante en realidad. Con empuñadura o mira, se puede arreglar, eso es cierto, pero tiene un buen alcance, uno decente. Y en cuanto a la cadencia, está bien, no es muy rápida disparando, hay mejores armas, pero sin duda no deja de ser buena. Y si la sabes manejar y le pones los accesorios correctos, pues te irá bien. La GKS, un arma que se desbloquea rápido, nivel 13, no es nada tarde la verdad. Tiene un cargador muy bueno para hacer su fusil, 38 balitas. Eso siempre está bien y no necesitamos usar ampliado. Tiene uno de los mejores tiempos de apuntado de todo el juego, es brutal, es bastante rápido. Tiene un tiempo de recarga, pues, decente, de fusil de asalto, lo cual, bueno, equilibra un arma un poco. El daño, pues, ahí está, está entre lo normal de este juego, matas de 4 balitas, está bien, está bien, la verdad. Es un arma precisa, casi no tiene retroceso, es un subfusil pensado para las largas distancias, a decir verdad. Tiene muy buenos accesorios, como la doble empuñadura, que convierte al arma en un arma láser. Pero, y para mí el gran contra que hace que este arma no suba más, es por su baja cadencia. Tienes las de perder en todos los duelos cara a cara, todas las que tengan distancias cercanas. Una Saug te va a reventar, una Speedfire te va a reventar, y siendo un subfusil, no sé qué tan bien esta es. Por lo que la dejo fuera del top 15, recuerden, no estoy tomando en cuenta los modificadores. Vamos con el Locust, el que fue el mejor sniper de Call of Duty Black Ops 3. Un sniper de cerrojo, que está muy bien, mata bastante bien. Buen tiempo de apuntado, es verdad que el fuego rápido es recomendable, pero requiere algo de habilidad. Eso es muy cierto. Pero es que, ¿qué quieren que les diga? Es el mismo de Black Ops 3, me trajeron de vuelta al niño. Casi no me dan gusto los bastardos de Treyarch. Pega a los mismos tiracos que en Black Ops 3. Si eres preciso, vas a reventar con esta cosa. Todo por encima de la cadera es baja de un tiro asegurada con los accesorios correctos. O sea, cumple con todos los requisitos del sniper. Tiene mejor movilidad que el AA50, eso sin duda. Tiene algo más de versatilidad, además de que es mítiquísimo. Por lo cual, lo dejo aquí abriéndonos el top 15. Vale amigos, ahora toca la Titan, un arma curiosa. Porque la peña le costaba mucho matar con ella. Y yo no sé por qué. El arma viene desbloqueada desde que puedes crear las clases. El cargador tiene 75 balas. Eso no está nada mal. Se le puede ampliar llevándola a las 150. Una barbaridad. Tiene un tiempo de recarga ciertamente muy lento. Pero que es rápido en comparación con las ligeras de otros juegos de Call of Duty. Como por ejemplo la LSAT o la RPD. Tiene un tiempo de apuntado también lento. Pero eso se arregla con desenfundado. Y da un apuntado de subfusil bastante rápido. Algo que siempre viene de fábula. El arma no tiene ningún tipo de retroceso. Es un arma láser. Es un maldito rayo láser. Y tiene un daño y alcance genial. Siempre vas a matar de cuatro balas. Siempre. En cualquier distancia. Siempre. Excepto en Blackout. La cadencia no es ninguna barbaridad. Pero creo que se compensa con el daño y con la precisión. Y si bien es un arma lenta en todos los sentidos. Está bien y me parece muy sólida. Te puedes mover mucho. Y además los accesorios matan bastante. Por eso la dejo aquí. La Maddox. Otra arma por la que los competitivos me van a querer arrancar la cabeza. Pero bueno. Es un fusil de asalto que como la GKS. Funciona no para lo que debe. Pero funciona muy bien. A distancias cercanas revienta la Maddox. Muy bien. Pero de lejos. Pues no amigos. Si es por cadencia vas a reventar a cualquier fusil de asalto. Es de lo mejor. Tiene tremenda cadencia. Es brutal. Y si bien no destaca para nada su daño. Tiene precisión en las primeras balitas. Y lo que les dije de la cadencia. Es de lo mejor de la categoría. Por lo que si juegan a lo que deben. A encarar a la gente. A buscar el 1 para 1 en distancias cortas. Pueden hacer cosas muy interesantes con esta Maddox. Pero creo que es el factor de no servir tanto a medias largas. Lo que lo va a dejar fuera del top 10. Pasamos a la Auger DMR. Un fusil táctico espectacular. La verdad. A mi me encanta. Y este arma para trajardear. Es brutal. Como contras. De cerca es bastante difícil jugar con ella. La verdad. Y la movilidad. No son muy buenos. Pero quitando eso. Y viendo el tema del gran daño. Y la gran precisión. O sea. Es verdad que tiene un cargador un tanto corto. Son 20 balillas. Que de a ratos no alcanzan para nada. Y la cadencia no es lo que podría. No es ninguna fall. Pero con el arma se puede jugar táctico. Recordemos que es un fusil táctico. No uno de asalto. Y si la manejas bien. Si disparas rápido. Y si das las balas donde debe ser. Vas a reventar mucho. Y como les dije. Jugar duro. Trajardear con esto. Es lo mejor. Continuamos con la micro MG 9 milímetros. Una de esas armas de DLC. Pero de las buenas. La verdad. Es una maldita gatling. Pero espectacular. Porque es una gatling portátil. En un subfusil. Una locura. Es un arma sumamente incómoda de utilizar. Porque cuesta demasiado. Tiene la gran desventaja. De que tienen que empezar a rotar el cañón. Antes de empezar a disparar. Y para mí eso la saca del top 10. O sea. Tienes que ponerlo a girar. Y de ahí hasta que empieza. Las armas que van a estar más arriba. Te pueden reventar. Por lo cual. Esa pérdida de milésimas. Ahí pueden significar la diferencia. Entre la vida o la muerte. Además. Tiene un retroceso brutal. Incontrolable. Es una gatling de por dios. A media distancia. Es completamente inútil. A la primera que empieces a disparar. Más de lo que debes. Dejas el arma inservible. Pero dejando eso de lado. Es una de las mejores armas del juego. La cadencia. Creo que es la mejor de todo el juego. Superando a la Spitfire. O si no. Se le acerca demasiado. Además. Desde la cadera va muy bien. Y como les dije con la Maddox. Si la utilizas para lo que debes. Pues es una cosa brutal. Es una jodida gatling. ¿Qué quieres que te diga? Para inaugurar el top 10. Y llevándose la corona. Como el mejor sniper de todo el juego. Esto creo que es sin discusión además. El Paladin. El desbloqueo no es instantáneo. Pero se consigue al nivel 7. O sea. Casi instantáneo. Tiene un cargador de 5 balas. Es muy corto la verdad. Para los que intentamos sacarnos clips. Y no puede mejorar. Entonces. Bueno. Tiene un contra interesante. Además. La velocidad de recarga. No está nada mal. Pero ahí está. El tiempo de apuntado. Es el más lento. De todos los snipers. Eso también es un handicap. El cerrojo es lento. El balanceo del arma. Con la respiración del personaje. Es importante. Pero. Y aquí el por qué elegí este arma. El daño. El daño es una cosa descomunal. Es de 140. Y sí. Sé que al lado de los 150 de vida que hay en el juego. Pues no va a matar de un tiro. Pero recordemos el tema de los multiplicadores. O sea. Les explico. Dependiendo de la zona del cuerpo en la que impacte el disparo. El daño tendrá un multiplicador. Sin accesorios. Matará de un tiro a la cabeza. Del pecho para arriba. Está bastante bien. Pero. Con el gran calibre 1. Mataremos de el pecho para arriba. Además de los brazos enteros. Ya saben. Para esa situación. En la que el enemigo. Pues le hacen un brazo. Y no sé qué. Lo vas a matar de un tiro. Y. Si le pones el gran calibre 2. La zona para matar de un tiro. Se extiende hasta los muslos. O sea. Piénsenlo. Toda la cabeza. Todos los brazos. Todos los hombros. El pecho. El abdomen. Todo. Hasta los muslos amigos. O sea. Yo creo que tú tienes que ser muy malo. Para dar un tiro por debajo de los muslos. Pero de resto vas a matar de un tiro siempre. Ahora imagínense esto en blackout. Para romper un blindaje. O un vehículo. Es una cosa brutal. Y sin duda es un arma top. Además de que para mí es el sniper más icónico del juego. Lo cual siempre está bien. Y por eso lo dejo en el top 10. Yo nunca he sido muy de ligeras. Pero las que tienen este juego son buenas de verdad. Hay que reconocerlo. Por eso la Tiger Shark debe estar dentro del top 10. Una ligera de DLC que tiene espíritu de rifle de asalto. La movilidad es muy pero que muy buena. La culata. La mirilla loe. Es brutal. Como explota el potencial del arma. Te mueves muy bien. Hay que jugar agresivo con la ligera. No es la típica ligera para campear. No. Tienes que ir con todo. Además es precisa. El retroceso se controla bastante bien. Y claro. La recarga es muy rápida. Es de esos cargadores fáciles de recargar. Por lo que todos son ventajas con la Tiger Shark. Y la dejaré en el top 9. Y si la Tiger Shark merecía un buen lugar. La reina de las ligeras merece estar por encima. La Hades. Estadísticamente no es la mejor en ningún aspecto. Pero es tan buena en la suma de todas sus partes. Que sin duda es la mejor. Es una ligera sumamente polivalente. Es muy cómoda de jugar. Tiene muchas balas. Tiene una buena cadencia. Y una buena movilidad. Tiene un retroceso raro. Eso es verdad. Pero se controla fácil. Y por lo tanto tiene buena presión. Tiene una velocidad de recarga espectacular. Por ese cargador filipino. Que me recuerda tanto a la PP90M1. Es verdad que tiene un tiempo de apuntado bastante lento. Por lo que irás en desventaja normalmente. Pero haciendo un buen prefire. Y sumando todas las cualidades del arma. Está bastante bien. Y es un arma top. En Black Ops 3 fue un arma muy mala. Eso es verdad. Pero aquí en Black Ops 4. Sin duda es de lo mejor. Les hablo de la ICR-7. El desbloqueo es instantáneo. El primer fusil de asalto que se desbloquea. El cargador es estándar. Está bien. Tiene un tiempo de apuntado completamente normal. El estándar. El tiempo de recarga está bien. No es lento. Y aquí lo mejor. Y es en cuanto a retroceso. Para mí la ICR de Black Ops 3 tenía el gran problema. De que, bueno, sí. Tenía poco retroceso. Pero tenía un daño muy bajo. La cosa es que aquí. El arma. Sin accesorios. Ya va bien. Ya va muy bien. Ya van muy centrados los tiros. Ahora. Si le ponemos la doble empuñadura. No se mueve. El arma literalmente no se mueve nada. Es un rayo láser. Es ultra preciso. Es como la Xeon de Infinite Warfare. Y, junto a todo eso, tiene un buen daño. Tiene un daño decente. Es un Time to Kill estándar. Pero la precisión es tan brutal que me parece increíble. O sea, además la cadencia está bien. El arma es como la Hades. No es la mejor en nada. Pero es tan buena en todos los aspectos que amerita estar tan arriba. Le faltan accesorios. Eso es cierto. Pero, a ver. Hay que equilibrar el arma. Porque tienes un rayo láser en las manos. Tienes que equilibrarlo. Es el arma para novatos por excelencia. Pero, aún hoy, sigue siendo muy usada en el competitivo. La Daemon, amigos. Se queda a las puertas del Top 5. Un subfusil de ráfagas. A mí no me gustan, la verdad. No me gustan ni la Faro, ni el Chicom, ni nada de eso. Es un arma que se conseguía a nivel 50 de contrabando. Un sistema interesante que tiene este juego free to play. Tiene un cargador normalito. Que se puede mejorar con el cargador híbrido. Esto está muy chulo. Además de que el arma recarga rápido. Pero, si le metes el híbrido, recarga aún más rápido. El tiempo de apuntado está bien. También es normalito. Y aquí lo mejor. Y es que el arma es de ráfagas. Por lo tanto, es ultra precisa. El retroceso, básicamente, no existe. Es brutal. Así que, no hay que usar empuñadura. Y ahí te ahorras un accesorio. Lo que podrías invertir en un gran calibre, por ejemplo. Que aumenta bastante. Mucho el daño. Lo duplica, básicamente. Por lo que esto se agradece. Y es un arma que recompensa la puntería. Tiene un time to kill brutal. Y póngale cuidado a esto. Si el arma no fuera de ráfagas. O sea, si obviamos el tiempo entre ráfagas. Tendría una cadencia de 1200 balas por minuto. 1200. Una cosa increíble. Creo que las mismas que la Speed Fighter. Y si le pones el fuego rápido. Pues eliminas el retraso entre ráfagas. Una auténtica barbaridad. O sea, para que me entiendan. Normalmente, las armas de ráfagas. Si disparas la ráfaga. Hay un corto periodo de tiempo entre ráfaga. Y luego vuelves a disparar una ráfaga. No son como la FAL, por ejemplo. Que puedes disparar tan rápido como te dé el dedo. Pues lo que hace el fuego rápido es hacer eso. Que puedas disparar tan rápido como te dé el dedo. Por lo cual puedes llegar a las 1200 balas por minuto. Eso es brutal. Y sumado a un retroceso casi nulo. Pues esto va a destrozar mucho. De pronto no es el arma polivalente. De pronto no tiene el mejor alcance. De pronto, no sé. Le falta. Le falta para entrar al top 5. Pero es una gran arma. Abrimos el top 5 con otra arma mitiquísima. La KN57. KN44 para los amigos. Un arma que se mantiene en el top en cuanto al Black Ops 3. Es verdad que la han bufeado bastante a lo largo del tiempo de vida del juego. Eso siempre estará bien. Y bueno, entrando en materia. Es un arma parecida a la ICR. Super polivalente. Se desbloquea pronto. Nivel 25. Eso está bien. No es el desbloqueo instantáneo de la ICR. Pero está bien. Tenemos buenos accesorios. Como el cargador híbrido. Que ayuda a mejorar las 35 balas que vienen por defecto. El tiempo de recarga es normal. Pero como les digo. Se puede mejorar con el híbrido. El tiempo de apuntado es igual al de la ICR. Eso sí. Y con el desenfundado mejora bastante más que la ICR. Y en cuanto al retroceso. Creo que aquí viene la vaina. Porque es extraño. Se va hacia los lados. Es difícil de controlar. Pero se puede. Y además. Sumado a esta desventaja. Pues tenemos un aumento en el daño. Tiene más daño que la ICR. Pero es menos precisa. Ahí tenemos daño a cambio de precisión. Pero por lo tanto. Tiende a matar más. Si eres preciso. Es verdad que tiene una cadencia lenta. Es cierto. Entonces familia de la AK se le nota. Pero balanceando ventajas y desventajas. Para mí obtenemos un arma muy digna del top 5. La M8. Digo, digo, digo. La Swordfish. Un hombre de mierda que tiene este arma. Pero es mucho mejor que su nombre. Eso no lo duden. Para mí el mejor arma de ráfagas del juego. Y por momentos. La mejor arma del juego. Rotísima. Y más que. A mí me encantan las armas de ráfagas. El arma se desbloquea en el último nivel del juego. No era coincidencia lo que les dije de la M8. Porque también en Black Ops 3 la M8 se desbloqueaba en el nivel 55. Pero vale la pena muchísimo. Lo bueno se hace esperar. Una ficha de desbloqueo no viene mal en mi opinión. El cargador está muy pero que muy bien. Además de que podemos mejorarlo con el híbrido. Como ya les dije. El híbrido me encanta. Creo que se nota. El tiempo de apuntado es normalito. Rápido. Para hacer un fusil táctico. Más que uno de asalto. Igual que el auge de NR. Pero si le ponemos el desenfundado 2. Podemos apuntar ultra rápido. Ultra rápido. Y hablando de retroceso. No hay directamente. No hay. No tiene. El arma no tiene retroceso. Además tiene un daño que va tirando hacia lo bajo. Es verdad que no vamos a matar de una sola ráfaga por defecto. Pero si le ponemos el gran calibre. Bueno ahí ya tenemos el potencial de matar de una sola ráfaga. Además. La cadencia es brutal. O sea. Sin tiempo entre ráfagas. Es de mil balas por minuto. Es una cosa increíble para hacer el arma que es. Se quedó a nada de entrar en el podio. O sea. A mí siempre la culata me va a hacer falta. Y le faltan cositas. Pero aún así es un auténtico cheto. Inaugurando el top 3. Y quedándose con la medalla de bronce del ranking. La Rampart. Mi arma favorita personalmente. Y bueno. Se desbloquea a nivel muy temprano. Al nivel 10. Solo 5 niveles después de desbloquear el creador de clases. Y esto es espectacular. A ver. Tiene 30 balas por cargador. Que en otros juegos sería lo estándar. Pero aquí. Es como si tuviera Vayne. Por los 150 de vida. La velocidad de recarga es lenta. A decir verdad. El tiempo de apuntado fue nerfeado. Y quedó exactamente en el promedio. Y bueno. Hablando del retroceso. Creo que es el arma que más se mueve de todo el juego. Es una cosa brutal. Pero. Con empuñadura. Se contrarresta bastante bien. Y aquí lo bueno. El arma tiene un grandísimo daño. Es inmenso. 46 puntos de daño por bala. Con un gran alcance. Esto sin gran calibre. Porque si tomamos en cuenta el gran calibre 2. Tenemos 59 puntos de daño. O sea. Matar de 3 balas. 3 balas con un fusil de asalto en Black Ops 4. Algo que es increíble. Fuera de serie. Destruir a la gente. Obliterarla. En otros Call of Duty. Sería matarla de 2 tiros. Y uno a la cabeza. Con una SCAR básicamente. O sea. Esto tiene que ser una locura. Es verdad que tiene la peor cadencia del juego. Pero eso ayuda a economizar balas. Y lo que les digo. Matar de 3 balas en este juego. La compro. La compro una y mil veces. De base. Es una gran arma. Y con los accesorios puestos. Se acerca a la perfección. Mi buena Rampart. No hay ranking en el que yo no les dé una razón para afunarme. Pero bueno. En el segundo lugar del podio. Con la medalla de plata. Dejaré a la Peacekeeper. Si amigos. El mejor fusil de asalto de DLC del juego. Es más. Es el mejor fusil de asalto del juego. Si no estuviera la Rampart. Sería mi favorita. Claramente. Es de lo mejor. La adoro. La amo. Ya en serio. Todo es virtudes con este arma. Es la personificación del concepto que les dije antes. No ser la mejor en nada. Pero ser muy buena en todo. Es tan consistente. Que es una maravilla. O sea. En todos los registros. El arma cumple. Y llega a otro nivel. Es como la ICR. Pero mejor balanceada. Más agresiva. El arma no es demasiado ágil. No tiene demasiado daño. Pero el alcance. La precisión. La cadencia. La movilidad. O sea. Como les digo. Es la ICR. Pero lleva a otro extremo. Tiene un sonido grandioso. Un time to kill genial. Además. El diseño. Es una barbaridad. Que. O sea. En serio. Le falta ese. Yo no sé cuá. Para haber sido la primera. Pero indudablemente. Es de las mejores armas del juego. La mejor. Exceptuando. La primera. Porque si amigos. La medalla de oro. La indiscutible. Mejor arma de este Call of Duty Black Ops 4. El mejor subfusil. La mejor arma de DLC. La mejor adaptación. La mejor remasterización. Todo. Todo en este juego. Lo es la VMP. La mejor de la mejor. Si hermanos. En Black Ops 3. Creo que se quedó en el top 3. Se quedó a las puertas. Se quedó a las puertas de la gloria. Pero aquí en Black Ops 4. Es la indiscutible reina. Es verdad que es más lenta. Que la Saug. Que es su rival directa. Pero en daño. Precisión. Alcance. Se la come. Se la come en todos los aspectos. Básicamente. A la Saug y a cualquier arma. Es la más consistente. En distancias cercanas. Medias. Largas. Multijugador. Zombies. Blackout. Dominio. Contra todos. Todo lo que quieras amigo. Es de lo mejor. Y para todo. Te sirve. Es como una maldita navaja suiza. Sirve para todo este arma. Se mueve. Dispara. Apunta. Recarga. Controla. Lo tiene absolutamente. Todo. Es un insulto. Que un arma de DLC. Este tan chetada. Pero. En primera. Todos podíamos conseguir el arma. Y en segundo lugar. Si es para meter armas así. DLCs. Siempre. Toda la vida amigos. Nada de ruletas maricas. DLCs. Siempre. Y bueno amigos. Después de esta cromada tremenda. La VMP. Ese fue el final del ranking definitivo. De armas de Call of Duty Black Ops 4. Que creo. Que es el primero. Y único. Pero espero que les haya gustado mucho. Desarrollé una fuerte adicción a Black Ops 4. Gracias a este ranking. Así que. Espero lo valoren. Díganme sus propios rankings. No tiene que ser enteros. Pero al menos un top 5. La mejor arma para ustedes. Su favorita. Todo me encantaría leerlo. Tienen abajo en la caja de comentarios. Estuvo en serio duro hacer este ranking. Porque el equilibrio que hay entre estas armas. Es brutal. Y eso es algo para aplaudir de este juego. Está muy equilibrado. Porque hay muchas armas. Muchos operadores. Modificadores. Accesorios de primer y segundo grado. Tiene de todo. Y aún así. El juego nunca se siente desbalanceado. Y les aseguro que disfruté todas y cada una de las partidas. Y espero que les haya gustado a ustedes igual. Este es un esfuerzo tremendo. Así que antes de un siguiente ranking. Tendré que ver por lo menos 700 likes. 700 likes. Ya vi que pedir 500. Es muy fácil para ustedes. Así que 700 likes. A ver si me dan un respiro de estos rankings. Porque si. Volvimos. Pero volvimos con todo. Pero bueno. Si a ustedes les gusta y a mí me gusta. Creo que estamos en el mundo perfecto. Así que esténse atentos. Porque ahorita mismo. Apenas terminen de ver el video. Váyanse a la pestaña de comunidad. Ya tendrán publicada una encuesta. Sobre qué juego quieren que arranquemos. En la siguiente ocasión. Solo para hacerme una idea. Y bueno amigos. Muchísimas gracias por ver el video. Ya saben que cualquier like. Comentario. Suscripción y compartida. Se agradece muchísimo. Y ya ahora sí. Sin más que decir. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!